Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita, El Final del Paraíso. Noticia importante, ¿dónde podrás ver los capítulos? Ya no falta casi nada para el gran estreno del Final del Paraíso. Y muchos me andan preguntando por dónde voy a pasar los capítulos. Si será por el canal de YouTube o por otra red social. Pero bueno, acá les voy a dar tres alternativas en las cuales vas a poder disfrutar todos los capítulos completos en HD. Bueno, la primera opción, como siempre lo he hecho en todas las temporadas, vas a poder disfrutar por mi canal de YouTube, Mundo Novelas JP. En la cual, en la descripción, vas a encontrar el link o también puedes buscarlo con el nombre Mundo Novelas JP. La segunda opción es por mi página oficial de Facebook, en la cual lleva por nombre El Final del Paraíso Fans. En la cual también van a encontrar el link en la descripción del video. Por ahí voy a estar pasándoles todos los capítulos completos y también en una buena calidad. La tercera opción es vía WhatsApp. Yo ya he creado como ocho grupos del Final del Paraíso, en la cual voy a estar compartiendo los capítulos completos. Pero la prioridad será mi página oficial y YouTube. De ahí recién voy a compartirles por WhatsApp todos los capítulos completos y todos los días. Ya los ocho grupos están llenos. Quizás creo otro y si tú quieres ingresar, pues comunícate conmigo vía Instagram o vía mi página oficial o mi Facebook personal. Y yo te estaré pasando el link para que puedas ingresar al grupo y no perderte los capítulos completos del Final del Paraíso. También les tengo una opción extra que es el grupo de Facebook del Final del Paraíso que también van a encontrar el link en la descripción del video. También por ahí voy a estar compartiendo los capítulos todos los días. Y bueno amigos, de todas esas maneras vas a poder disfrutar los capítulos completos del Final del Paraíso. Así que atento a todas las noticias que voy dando. También atentos a mi comunidad en la cual ahí también quizás pase el nuevo link del grupo de WhatsApp. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta noticia. No olvides dejar su super like y compartir. Así todos puedan disfrutar del Final del Paraíso. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Así no te pierdas las mejores noticias de tus series y novelas favoritas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!